Hoy en nuestro tiempo de entrevista nos acompaña Daniel Jiménez, candidato a la Alcaldía de Guadalajara. Bienvenido a nuestros informativos. Pues muy buenas y muchas gracias. Vamos a recordar un nuevo proyecto, el último que presentaba precisamente ayer. Quieren convertir la prisión provincial en un espacio art media. Lo primero, ¿cómo van a hacer para poder gestionar el edificio de la prisión? Bueno, desde que salí elegido candidato a la Alcaldía de Guadalajara por el PSOE, no he hecho sino hacer propuestas concretas para la ciudad de Guadalajara. Porque frente a discursos generalistas y frente a propuestas vagas, ahora mismo todas las personas que nos están escuchando quieren saber qué vamos a hacer por solucionar los problemas de las personas y también qué vamos a hacer con la ciudad de Guadalajara. Es notorio que la prisión provincial, que está situada en la calle El Amparo, como todo el mundo sabe, es un edificio que hoy por hoy está abandonado. Lleva dos años cerrado y se está deteriorando. Nosotros hemos hecho un proceso de reflexión, de participación muy importante con mucha gente para que ese edificio preste un servicio público. Y hay muchas ideas, pero finalmente hemos concretado en una que nos parece la más interesante y es que se convierta en lo que es un espacio expositivo para los medios de comunicación y para el arte. Actualmente ese edificio es del Ministerio del Interior y ese edificio hay que recuperarlo para la ciudad. Pero para eso hay que tener un proyecto y nosotros lo tenemos. Y hay que ir con la Diputación Provincial para reclamarle al Ministerio del Interior ese edificio que no lo tiene en uso ni lo va a tener en uso y que revierta la ciudad de Guadalajara. Porque además fue nuestra ciudad la que más contribuyó para construirlo. Bueno, ayer podíamos ver parte de ese proyecto. Quieren que sea un espacio en el que tengan cabida los medios de comunicación y también diferentes presentaciones de artistas de la capital. Ocurren muchas cosas al cabo de un día y todo es recogido por los medios de información. Nosotros creemos que ya es el momento de que los medios de comunicación que tan importante papel desempeñan tengan también una plasmación en un espacio expositivo. Medios de comunicación locales, regionales, nacionales e internacionales. Para que los principales hechos que ocurren y que han ocurrido en nuestra historia reciente veamos cómo han sido recogidos a través de los diferentes medios informativos. Y además eso, vincularlo con obras de arte que se han hecho por artistas de locales, nacionales e internacionales que han reflejado ese momento histórico. Quiero pensar en la caída del muro de Berlín o quiero pensar en el efecto 2000 que hubo cuando llegamos al año 2000 o quiero pensar en cosas tan graves como fue el 11S. De todo eso hay obras de arte y hemos contactado con diversos artistas de la talla de Alberto Corazón y algunos más que están dispuestos a ceder su obra para que sea expuesta en este espacio expositivo que sería único en España y en Europa. No hay ningún otro y consideramos que con esta singularidad llegaremos a que ese espacio que hoy está vacío y abandonado sea un motor de la cultura y del turismo. ¿Qué es lo que va a aportar esto a la ciudadanía? Porque quizá algunos de los que nos estén escuchando pueden pensar que precisamente para recopilar toda esa información pueden acudir a las hemerotecas. Sí, pero una hemeroteca no es lo que nosotros estamos pretendiendo hacer, no. Nosotros lo que queremos hacer es un espacio expositivo donde queden recogidas las principales noticias que ha habido a lo largo de la historia y de una manera muy audiovisual. Es decir, que la persona que va a entrar en este museo a un recorrido natural vea en esa exposición permanente a través de los periódicos, las portadas, a través de las emisoras de radio, esos cortes sonoros, ese espacio televisivo que se destinó a ese hecho histórico y luego además vamos a tener también una mediateca efectivamente para que diariamente los vecinos y vecinas de Guadalajara puedan consultar el periódico, escuchar la radio o ver la televisión en un espacio sinceramente singular. Claro, esto se hace porque consideramos que el discurso social, el discurso del día a día se construye con los medios de información y creo que vosotros que sois grandes profesionales debéis tener un espacio y además cuando en Guadalajara tenemos una facultad de comunicación audiovisual. Hay estudiantes que se forman en esta disciplina, a Guadalajara hay y ha habido periodistas muy importantes de la talla de Manu Leguinetche, Reverte, Andrés Averasturi y tanta gente que ha tenido el oficio del periodismo y que lo ha ejercido francamente bien y deben tener ese reconocimiento. También incluso durante la presentación creo recordar que iban más allá y hablaban de la posibilidad de incorporar talleres dentro de este proyecto. Bueno, desde luego para muchas personas que no sepan cómo se hace un periódico y que no sepan cómo se hace un programa de radio o un programa de televisión creo que sería muy didáctico enseñarles y por eso queremos que el museo, el espacio expositivo Art Media tenga un apartado muy importante de pedagogía para que tanto estudiantes como cualquier persona interesada en cómo se hace esto que le he dicho tenga la posibilidad de aprender. Y yo creo que en Guadalajara hay talento, hay inquietud y hay muchas personas que están convencidos que en la prisión provincial hay que darle un giro radical para que sea en lugar de un lugar cerrado donde antes solamente entraban los que se portaban mal que ahora sea un espacio de libertad, de pluralidad y de veracidad como es el trabajo que hacen los medios de comunicación de todo el mundo. Esto realmente creo que es a 5 millones de personas que tenemos aquí al lado como es Madrid y a tanta gente del corredor creemos que será un revulsivo importante en Guadalajara para que Guadalajara despierte. Hace falta tener proyectos bandera, proyectos de fuerza que tengan un tirón y este lo va a tener porque estoy convencido que lo vamos a hacer entre todos muy bien. Es decir, que lo plantean también como un edificio que pueda dotar de más actividad al centro de Guadalajara. Le hace mucha falta y es un edificio que históricamente ha tenido una importancia, está en un estado de conservación bueno es el momento de que no se echa a perder y desde luego el centro de Guadalajara que va perdiendo progresivamente protagonismo de lo que significa generación de empleo y actividad económica creemos que hoy por hoy la mejor idea que se nos puede a todos ocurrir y que creemos que es un buen proyecto de futuro es que ese edificio de la prisión provincial revierta a la ciudad y revierta con el proyecto Art Media que desde luego es algo que no ocurre en ningún otro espacio expositivo ni de España ni de Europa. Podríamos haber hecho un museo de arte pero no es la idea. Podríamos haber hecho otro espacio distinto relacionado con la cultura. Creemos que es el gran proyecto porque los medios de comunicación cada vez están más presentes en nuestras vidas. Las nuevas tecnologías, las redes sociales, todo eso creo que ya tiene el estatus suficiente para que tenga ese espacio vivo que sería la prisión provincial para la ciudad de Guadalajara. Y ya por último, ¿cuál sería el presupuesto para poner en marcha esta idea? Pues lo hemos cuantificado, hemos podido ver por dentro la prisión provincial, hemos estado acompañados de profesionales de la ingeniería, de la arquitectura y del arte y finalmente hemos cuantificado el proyecto en 1,5 millones de euros. No es un proyecto que se nos escape de las manos ni mucho menos. Piensen ustedes que al lado se está construyendo un parque, el parque donde estaba antes el auditorio municipal y cuesta un millón de euros ese parque. Yo creo que merece la pena invertir 1,5 millones de euros en recuperar ese edificio y hacer ese espacio expositivo porque el contenido en sí mismo no es muy caro. Estamos hablando del entorno de los 300.000 euros porque habría mucha obra cedida por los propios medios de información, tanto del país, el mundo, la ECE. Yo estoy convencido que los medios locales también lo van a hacer porque realmente contribuye a prestigiar y a reconocer el trabajo que hacen y luego hemos hablado con artistas que cederían temporalmente las obras y desde luego que sería un edificio en continuo dinamismo. Nos hace mucha falta para generar empleo, generar oportunidades en Guadalajara y aprovechar que hay mucha gente con ganas de hacer cosas y yo quiero facilitarles que eso sea posible. Daniel Jiménez, lo tenemos que dejar aquí, pero como estamos en la recta final a las elecciones, imagino que seguiremos conociendo propuestas. No dejaré hasta el último minuto de hacer propuestas para que esta Guadalajara despierte que buena falta le hace. Nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, muy amable.